Nosotros lo que pedimos es una reglamentación a la cual le vamos a dar una copia donde pedimos que se cuiden todos los estándares de salud del animal porque nosotros nuestro principal pilar es el bienestar animal. Hoy nos autoconvocamos acá para reclamar y por nuestra actividad por las carreras de galgos. Las carreras de galgos fueron prohibidas en diciembre del 2016 bajo una ley que es la ley 27.330. ¿Actualmente cuántas familias viven justamente de las carreras o vivían de las carreras? De las carreras, las carreras no es un negocio, nadie puede vivir de las carreras. Si bien es cierto hay una cadena laboral por la gente que trabaja desde un carnicero que nos vende carne, un veterinario que nos revisa a los perros, el turismo cuando viene gente a correr de otros lados que se alquilan cabañas, el día de la organización lleva gente en el mantenimiento y esas cosas, después están los caminadores y los cuidadores de perros. Pero en sí la actividad no le da a ningún galguero para poder vivir porque nadie puede vivir de un perro. Al contrario, los galgueros vivimos para los perros haciendo esfuerzos extra naturales hoy en día porque la dieta de un galgo es una cosa muy cara, es a base de carne molida, de miel, de arroz integral, de verduras y lo cual lleva un control muy estricto y bueno, todos sabemos lo que hoy en día cuesta la comida para las personas, imagínense lo que nos cuesta para nuestros perros. Las carreras de galgo siempre fueron hechas en zonas rurales, en zonas más bien de campo, donde se utilizaba una línea recta donde se corría de 150 hasta 200 metros y se hacía con un total de 8 o 10 participantes y lo único que tenía el perro que hacer es salir de un partidor y correr por su propio instinto, no como siempre se nos ha dicho, que se los obliga y que todo eso. Y que pedimos tener los mismos derechos que todas las otras actividades y que vean en qué condiciones tenemos nuestros perros, abuelitos, perros más nuevos, cachorros, perros que podrían estar en competencia y que hoy por hoy están en el fondo de una casa sin poder entrenar, sin poder salir a la calle, porque cuando salimos a la calle tenemos el constante hostigamiento de sectores del proteccionismo.